Buenos días a todos, yo esperaba que todo el micrófono no funcionase y así no tenía que hablar, porque la verdad es que estoy un poquito nervioso, que luego no sé si a Raquel le ha funcionado, pues evidentemente, pues a mi seguro que me funciona también. Bien, dicho esto, y vais a tener que soportar unos minutillos, en primer lugar, desde Cocina queremos dar gracias a la Unidad de Innovación y Calidad por habernos invitado a participar en este proyecto. Y asimismo, daros las gracias y agradeceros a los alumnos, a los profesores, a los tutores del ISD Cruces que hayáis querido visitar nuestras instalaciones. Que he dicho así, son unas de las mejores instalaciones que podéis visitar, yo creo que son las mejores a nivel de Euskadi y probablemente unas de las mejores a nivel de Estado. Parece que soy de Bilbao, pero no, es cierto, seguro que son unas de las instalaciones de las mejores que os podéis encontrar a nivel técnico en hospitales. Bien, dicho esto, voy a intentar explicar, por más resumido que pueda, cómo hemos intentado preparar vuestra visita a nuestras instalaciones. Y al final hemos decidido hacer un símil con la preparación de un plato de cocina. Es decir, bueno, pues para un buen plato, cuando vamos a cocinar, ¿qué necesitamos? Pues una muy buena materia prima, cuando vamos a un supermercado intentamos comprar, bueno, pues lo mejor, ¿no? Entonces, de entrada nosotros disponíamos de la mejor materia prima, disponíamos de vosotros, de los alumnos del ISD Cruces, ¿no? O sea, para nosotros ha sido un auténtico orgullo tenerlos en otras instalaciones, ¿no? Bien, lo segundo que necesitamos para hacer un plato, necesitamos mucho tiempo. Es decir, no hacemos esa comida rápida que vamos a un hambúrguer, tenemos una hamburguesa, sacamos el plástico, lo ponemos en la plancha y la comemos, y eso son cinco minutos. No, nosotros hacemos una comida donde necesitamos un cierto tiempo para elaborarla. Bien, vuestra visita también hemos necesitado un cierto tiempo para poder elaborarla y poder hacerla lo mejor que podemos y que sabemos, ¿no? Para haceros la visita lo más agradable posible. Bien, barajamos diversas formas de realizar esa visita y al final nos decidimos por una visita real. Es decir, no hacer un poco la famema, no hacer un poco lo de la televisión, sino hacer algo real. Es decir, que vosotros cuando vinieseis a la cocina encontraseis algo real. Es decir, que nos encontraseis trabajando, normalmente, haciendo la comida de ese día de los pacientes y que vosotros a su vez participaseis en esa comida. Es decir, lo que nosotros estuviésemos cocinando en ese momento, cuando llegasesis a la cocina, pues bien patatas fritas, que habéis hecho algunos, otros que se han relozado, en esa criatura enorme, otros que habéis cocinado verdura en el cocedero a vapor, en el cocedero a vapor gigante, pechugas a la plancha, tortillas, de todo eso fuera real. Y es además que esa comida ha ido a los pacientes. Es decir, vosotros podéis decir, ese día hemos cocinado para los pacientes o hemos ayudado a los de cocina a hacer platos para los pacientes. Todos esos platos que vosotros habéis cocinado han ido a los pacientes. Bueno, ha habido tres o cuatro tortillas que no han podido llegar. Esas tortillas, esas tres o cuatro, para que hagas un cuadro de atraso, ¿no? Ha sido un poco difícil de saber que es una tortilla. Pero bueno, es normal, evidentemente. Yo la primera vez que hice una tortilla de patata, me dijeron que no eres capaz de darle la vuelta en el aire. Porque no voy a ser capaz de vivir la vuelta en el aire, la mitad en las arterias y la mitad en el suelto. O sea, que son bajas de lo difícil. Es normal que algunas tortillas se han quedado mal. Todo lo demás quedó perfecto, si no sabes, las fritas quedaron perfecto. De hecho, algunos creo que los probasteis. El pescado rebozado quedó perfecto. Las pechugas quedaron muy bien. Y bueno, las tortillas, la gran mayoría, se pudieron dar a los pacientes del hospital. Podéis decir eso, que hemos estado en la cocina de frutas y hemos cocinado para los pacientes. Bien, luego a su vez, os queríamos ofertar unos postres que nosotros hacemos para los pacientes. O sea, la ropa de leche y nacidas. Es decir, que probó que vosotros, los probabaséis, os vamos a dar a probar las nacidas que hacemos para los enfermos. Y el arroz, que también hacemos, ¿no? La gran mayoría, los probabaséis, y encontré que el último grupo que pasó por cocina, pues bueno, les gustó bastante, ¿no? Les gustó mucho el tema del arroz con leche y las matitas. Bien, un poco ahí no se termina. Estoy, bueno, en una materia prima, tenemos el tiempo, pero también necesitamos un poquito de cariño a la hora de hacer la comida. Que no podemos, cuando estamos haciendo unos macarrones, no podemos, ahí con el tomate, coger la cucharada de madera y pegarle las leches. Y al final los macarrones esos, pues quedan rotos, quedan aplastados, nos gusta que los macarrones pues queden bien, ¿no? Y nosotros también hemos intentado, con cariño, hacer esta visita. No sé si lo habremos conseguido, pero bueno, la gente de cocina ha puesto todo el cariño en el mundo para que os haya resultado agradable la visita. Y bien, un poco ya para finalizar y no daros ya la chapa, más deciros que para nosotros ha sido una auténtica satisfacción contar con vosotros en la cocina. La gente de cocina está muy contenta de que hayáis venido a ver las instalaciones. Y la pena es que no hayáis dispuesto de más tiempo para poder estar con vosotros en cocina, porque nosotros queríamos disfrutar más tiempo de vuestra cocina. Y la gente de cocina me ha dicho que os dé un gran aplauso a todos los alumnos del Instituto de Educación. Gracias. Gracias. Creo que prácticamente todos ya me podéis recordar más o menos, aunque algunos de vosotros tuvisteis las vueltas o no, que podréis terminar pasando por el animal y visitando las tres estructuras. Yo, a diferencia del compañero Manuel, os voy a hacer una breve, pero muy breve presentación de lo que para mí ha supuesto este proyecto. Y realmente para eso os quería contar un poquito nuestra historia. Y nuestra historia ha empezado hace ya unos cuantos años. Los primeros esposos se remontan hasta el año 2011, en el que un grupo de personas creyeron que efectivamente la divulgación de la investigación que se realiza en un centro como este centro, como el Hospital Universitario Cruz, como el Instituto de Educación Cruz, era de importancia para que vosotros, la gente más joven, los futuros profesionales que también podáis llegar algún día a llegar aquí al hospital, no queréis conocernos. Desde el año 2011 contamos con el apoyo incondicional de la dirección del Instituto y de la dirección del hospital para empezar con lo que fueron las primeras jornadas de puertas abiertas para presentaros directamente a vosotros en qué consistía la investigación biomédica. No solamente en qué consistía, sino que vosotros la pudierais vivir. En el año 2012 fue cuando se organizó con el primer centro el recorrido, que luego más o menos os relataré. Para eso simplemente os quiero hacer un breve comentario, una breve reseña. ¿Por qué tenemos que realizar este tipo de investigación? Si os acordáis, yo trabajo en el animalario, lógicamente la palabra animalario os recordará a los animales. Son los pacientes que nosotros usamos de forma simulada para reproducir muchas de las investigaciones, muchas de las enfermedades, muchos de los tratamientos que luego pueden llegar a ser de utilidad en un hospital como este. Y partimos de un concepto que es la investigación traslacional. Investigación traslacional, y seguro que habéis recorrido muchas veces a la Wikipedia, lo mismo que hago yo también, para saber en qué consiste o cuál es su fundamento. Y es la búsqueda, las soluciones, el hallazgo de encontrar soluciones, conocimientos que nos permitan avanzar en la solución de problemas. Mucho de esto realmente también tiene que ver con el tema de innovación. Y precisamente buscar nuevos enfoques y nuevas perspectivas para afrontar nuevos problemas. Desde el año 91, que yo empecé a trabajar aquí en el centro, hemos realizado una gran labor, o por lo menos nuestro pequeñito grano de arena, para intentar aportar soluciones a diferentes cuestiones de importancia en la clínica. Y aquí os apresento cuatro de ellas, pero solamente voy a pasar muy brevemente por dos de ellas. Una de ellas, que se llama Oxygenación por Membrana Extracorpórea, o como ya sabéis, vosotros que tenéis el perfil trilingüe, Extracorpórea Membran Oxygenation, que significa Oxygenación por Membrana Extracorpórea. Es una técnica muy complicada, y como podéis ver en la fotografía, 20 años atrás, un patch bastante más joven, bastante menos gordo, y con unas instalaciones un poquito más deficientes, pero pudimos poner a disposición de un equipo clínico de este centro, unas instalaciones para poder ensayar una técnica muy complicada para realizar directamente en humanos, y aunque no se distinga tampoco bien en la fotografía, aparte de patch y mis compañeros de la Unidad Experimental, y de la Unidad de Cuidados Intensivos, perdón, de la Unidad Natal, estaba presente nuestro paciente, un pequeño paciente de 3 kilos, un cordero, que se ofreció voluntariamente a que pudiéramos ensayar esta terapia. El resultado fue que a lo largo del año 2000 se puso en práctica esta terapia, con el resultado que brevemente os comento. De los ocho pacientes, en los que su estado era estrictamente crítico, creo que de su probabilidad de supervivencia era menor del 25%, llegaron a sobrevivir el 75% de los pacientes. Considero que desde mi punto de vista, logramos ese pequeño punto a la hora de poder aportar algo a este centro, de cara a la sociedad, para tener más terapias y más intervenciones que dieron a ser útiles. El ensayo, os lo voy a resumir muy brevemente, y a aquellos que me manifestasteis, vos te interesa en el primer día, a que os gustarán todo este tipo de aparatos, que llegamos a poner en funcionamiento, pero que efectivamente, finalmente, como podéis ver en la fotografía, pasó de nuestro paciente simulado del cordero a un paciente real que se trató en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Natal, con la inmensa suerte de que efectivamente hoy es un pequeño más que en el futuro puede que nos incorporemos a la investigación biomédica. Otro de los proyectos que más o menos estamos llevando ahora a lado, que os presentaba también un poco en esa diapositiva, así que rápidamente, era la utilización o la investigación aplicada en unos catéteres, os acordaréis que en la presentación del animalario os comentaba cómo introduciamos unos catéteres en los pacientes para poder empezar a administrar la terapia, pues por desgracia se pueden producir accidentes, y eso puede llegar a desembocar en un problema terapéutico bastante importante que era la infección bacteriana. Estamos trabajando, y el animalario participa en este proyecto de investigación, en el que desde el concepto de la investigación traslacional, desde el laboratorio, desde las pruebas en tubos de ensayo, pasando por pequeñas unidades para poder probar individualmente los catéteres, pasando por una fase de experimentación en vivo para probar que efectivamente esta investigación es útil, y luego unos sistemas de certificación, estamos intentando que efectivamente en medicina podamos tener unos dispositivos que sean útiles para la inmensa mayoría de los pacientes que terminen pasando por este centro. Como os he querido refrendar, habéis visto que más o menos todos los profesionales sanitarios se han especializado en ciencias de la salud, pero si habéis visto, parece que al final en nuestro conocimiento y en nuestro avance ha terminado derivando un poco de nuevo de la red hacia nuestros orígenes. En concreto, este es uno de los modelos experimentales, que me refiero a lo que creo, lógicamente, que aunque vosotros no pudisteis llegar a ver sencillamente porque tenemos que cumplir unas normativas muy distintas, y es el respeto y la concienciación por la utilización correcta de los seres humanos que tienen los mismos derechos, son unos derechos bastante comparables a los del ser humano, tenemos que cumplir esas especificaciones y solamente bajo la dirección y el visto bueno de un comité que avala esas investigaciones se pueden llegar a realizar en el centro. Solamente os quería enseñar en esta pequeña diapositiva y pasando rápidamente de la ley, la tenemos que cumplir todos, un concepto ético que intentamos, aunque no sé si llegamos a permitiros esa sensación o esa infección, el concepto que en los años 50, Boucher y Fleming, que es el concepto de las tres R's, el de la producción, el rafinamiento y el reemplazo, de la utilización de animales para la investigación, no solamente biomédica, sino de muchos otros aspectos. Y además, una cuarta R, que es un 2% de vivienda, que es parte de lo que nosotros hemos intentado enseñaros, es de la responsabilidad. La responsabilidad es que aquello que estamos realizando, la sociedad en general, vosotros en particular, podáis ver que percibamos una misma actividad. Como os comentaba al principio de esta pequeña disertación, los orígenes que se remontan al año 2011, se plasmaron en el 2012, con las primeras visitas, siempre con el visto bueno de la educación del centro y del Instituto Biocruces, y por este instituto, por el Instituto de Investigación Biocruces, han pasado desde el Instituto Ibarre-Molanda, por el año nuestro, el tercero de la ESO, del segundo de Boucher, al año siguiente, en el 2013, los compañeros del Instituto de Recante Berlí, y luego también el tercero de la ESO, y el segundo de Boucher. Durante el año 2014, por diferentes razones, tuvimos que parar un poco este pequeño emisión de lo que eran las jornadas de puertas abiertas, y tuvimos la inmensa suerte de que gracias a la incorporación y a la creación de la unidad de innovación, se cuajara de una forma bastante sólida lo que iba a ser el proyecto que se ha terminado adaptando, en el que en concreto vosotros estáis reflejados. Muy brevemente, para recordaros sencillamente que la utilización de los animales tiene que cumplir unos mínimos, os presento aquí una pirámide de otra de las partes que en el aniversario nosotros nos dedicamos, que es la parte de docencia, y en el que podéis ver aquí en la base toda una serie de aparatitos y de engendros, y todo eso tiene que ver efectivamente como a vosotros, algunos de vosotros os acordáis, a que finalmente vosotros dispusisteis de 5 o 10 minutos para poder practicar lo mismo que los profesionales de este centro a la hora de poder entrenarse en aquellas técnicas que se han terminado.